El nuevo año nos brindará grandes emociones desde el comienzo, ya que en enero podremos impresionarnos con la fastuosa superproducción épica Éxodo, Dioses y Reyes. Y en este mismo mes, los amantes de la animación reirán a carcajadas gracias a los irreverentes pingüinos de Madagascar, y el rudo Liam Neeson regresará con su búsqueda implacable 3. En febrero, los fans de Bob Esponja disfrutarán de sus aventuras como nunca antes cuando este disparatado personaje y sus amigos tengan que salir a la superficie para salvar a la ciudad fondo de bikini. Además, los millones de ávidos lectores de 50 sombras de Grey podrán por fin presenciar en pantalla grande esta erótica historia que sonrojará a más de una. En marzo, los amantes de la magia de Disney no se perderán la nueva versión de Selicienta, esta vez con actores de carne y hueso. El público juvenil hará largas colas para ver Insurgente, la esperada secuela de Divergente, y los fanáticos del terror gritarán como un nuevo episodio de Actividad Paranormal. Hablando de películas superesperadas, en abril se estrenará Rápidos y Furiosos 7, que nos traerá la última participación del querido Paul Walker en esta saga. Y si la adrenalínica cinta de autos es un éxito de taquilla asegurado, también lo es Avengers, era de un tron, que nos traerá de vuelta al popular equipo de superhéroes para romper el box office. Y en mayo, seremos testigos del reinicio de una emblemática saga post-apocalíptica con Mad Max Fury Road. A mitad de año, se estrenará otro largometraje, que de seguro será un enorme suceso comercial. Así, Jurassic World intentará rescatar el espíritu del filme original. También en junio, llega intensamente la nueva producción de los estudios Pixar, que, como siempre, promete una gran calidad técnica y mucha diversión. Por si fuera poco, en este mismo mes, regresará el osito más malcriado del cine con Ted 2. En el mes patrio, el inacabable Arnold Schwarzenegger regresará a la franquicia que le dio fama mundial en Terminator Genisys. Los adorables y traviesos Minions nos presentarán su primera aventura en solitario. El entrañable Peter Pan nos contará sus orígenes en una nueva aventura. Y Ant-Man, otro paladín de Marvel, hará su debut en las salas de cine. Y ya que mencionamos a Marvel, en agosto, una nueva versión de Los Cuatro Fantásticos llegará a las pantallas con un reparto completamente renovado. Y en noviembre, dos de los personajes más amados por las chicas arribarán a las carteleras gracias a la animación digital. Estamos hablando, por supuesto, de Snoopy y Charlie Brown. Además, el invencible agente James Bond, nuevamente encarnado por Daniel Craig, regresará con Spectre con la difícil tarea de superar el descomunal éxito de la anterior entrega. La agarrida Katniss Everdeen pone fin a sus aventuras en Panem que tantos cientos de millones han cosechado hasta ahora. Y Pixar nos obsequiará otro de sus siempre bienvenidos films, un gran dinosaurio. Y en plena temporada navideña, veremos a Tom Cruise dándole vida nuevamente a Ethan Hunt en la quinta entrega de Misión Imposible. Aunque esta vez el letal agente no la tendrá nada fácil porque competirá con un título que no solo es el más importante estreno del año, sino la película más esperada en mucho tiempo. Nada menos que el episodio 7 de Star Wars. Como has podido comprobar, el 2015 será un año simplemente espectacular para los amantes del buen cine de entretenimiento. Y por supuesto, la información más completa sobre todas estas superproducciones solo la tendrás en Sin Escape.